¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien, nosotros estamos de puta madre, bienvenido otro día más, otra reacción más Y hoy vamos a reaccionar a... ¡Brrrr! ¡Bebesita! Anuel AA llorando en un Ferrari Videoclip oficial Ha salido hace poco, en 4K, ¿eh? Sí, en 4K lo vais a ver, pero lo que pasa es que hemos puesto una pantalla, no se nota tanto Nosotros lo vamos a ver en 4K Sí, vosotros no, pero bueno, ya sabéis cómo es la canción y la gente que me estuvo pidiendo, muchos anuelitos, mis brothers, allí, hey bro, ¿por qué no subiste el álbum? Quería ver la reacción, nosotros la hicimos Tenéis el álbum, por si lo queréis, se tiene que pagar en la descripción Patreon, en Patreon está porque es que no hay otra y mientras vayas sacando videoclips oficiales vamos reaccionando Así que ahora vamos con Llorando en un Ferrari, que es uno de los temasos del álbum, como todos los temas del álbum Vamos a ver Llorando en un Ferrari Fernando Lugo en el videoclip Ahí está el Ferrari Lugo Fernando Lugo y Anuel O lo que quedaba del Ferrari un poco, ¿no? Sí, la cara es que ya... Ahí tiene el anillo Amanece Gente de tráfico Ojo a Anuel Actor, ¿eh? Sí, Anuel Actor y aparte me está gustando con este álbum una nueva faceta de Anuel también, él dirige sus propios vídeos, muy bien, junto a Fernando Lugo obviamente Fernando Capo Sí, así que muy bien, las ideas son de Anuel, Fernando las toca un poco, muy bien, esta canción es de lo que se trata Me la paso llorando dentro de un Ferrari Es que no está ¿Dónde está? El anillo Ese es un temazo porque se la jugó mucho porque Anuel no hace este tipo de tema, es más house, más... Como Molusco le preguntó que si este tema va para Bajo Mundo, el género que creó Farruko, Anuel dijo que va a donde va A él se la suda donde vaya Él literalmente le pidió a su productor Ponme una pista flow Justin Bieber Eso dijo Anuel, en palabras de Anuel Ponme Justin Bieber flow pista Es que hasta ahí se la montó Le ha quedado muy bien Le ha quedado muy bien La temática de estos videoclips de este hombre son muy oscuras, ¿no? ¿De Fernando? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Es más enfocado en este tipo de escenas más de nostalgia más Filtro sepia, o sea, es más cinematográfica Y más de los 80, digamos Sí, sí, sí Me encanta, eh, también Ese reloj pone que son las un millón PM, hijueputa, las un millón PM Vale Digamos No, yo, que es para nada ¿Memes con esto? No, no hay memes A ver, habrá Sí, es que va a haber memes con esto Miren el ojito que lleva allí El ojete Oh, no le vuelvo a apostar Uf, esa barra es buenísima Lágrima de Divante en el Gary, viviendo la vida loca, pero no soy Ricky Martin Grande Uf, ese es, wow, está loco, está loco este hombre Y con este álbum demostró otra faceta de Anuel Por fin él le mete ganas a algo suyo A ver, este álbum es una puta locura Sí, es una puta locura de álbum Obviamente quizá no gane un Grammy, quizá no gane grandes premios con este álbum Pero lo que sí ha ganado es que la gente diga Joder, Anuel Te la has sacado Te la has sacado, de verdad Vemos como hay una bebecita y él la ve con otra Y por eso está llorando en un Ferrari Recordando sus viejos tiempos Hubiera sido muy fácil para el director Como centrarlo todo el rato en el Ferrari Y no lo están haciendo No, no, no El Ferrari es un complemento Sí, exacto Muy bien Este Ferrari es muy bonito No sé si es el... No, no es el Italia No sé cuál es este El Italia es diferente Sabía el nombre de este pinche Ferrari Pero ahora no me acuerdo 200.000 en el Ferrari En cara de que me las pelo lo que me estás contando Vale, vale Rompe lo que quieras Vale, cállate Ok Escena Tupac con... Con quién era Big Mac ¿Cómo se llamaba el pana? Big Mac ese de los cojones Sí ¿El que dicen que le mató? Claro Esto pasó para la gente que no sepa de cultura Pon la escena, porfa Esto es una de las fotografías Si os gusta el rap Esto es una de las fotografías más icónicas de la historia del rap Es Tupac en la cabina el día de su muerte Estaba fuera del combate de Mike Tyson Y allí le metieron un par de tiros Por lo que murió el dios del rap Llamado Tupac Que tiene fans por todo el mundo Como este álbum se llama Las leyendas nunca mueren Haciendo un guiño a las leyendas Buenísimo Ya que después me lo vi Sí Ya Otra leyenda más Mac Gregor Ya saben Mac Gregor Sí Aunque de todas las leyendas a las que hace referencia en el álbum Mac Gregor es la más reciente Sí, sí, hace a Mohamed Dalí Bueno Harry Flair Bueno, también, digamos Entre comillas que también menciona ¿Qué? Kobe ya Menciona al Alfa Bad Bunny Karol G Raúl Alejandro Rosalía Bueno, muchas leyendas Don Omar Pero me refiero en las que están tratados los temas Tengo Calderón Sí, sí, los temas Principalmente están en el álbum Es el más moderno que hay de todos O sea Aquí ¡Ey! Me la paso llorando dentro de un Ferrari Cabrón, yo quiero llorar dentro de un Ferrari Estoy hasta los huevos Aunque se ha alquilado Estoy hasta los huevos de llorar en mi puto baño Que huele a mierda, cabrón O sea, quiero llorar en un Ferrari ¿Cuándo llegará mi día para llorar en un Ferrari? Ni que sea llorar en algún coche Sí, un Ford Fiesta al menos Me sirve Sí, sí Me sirve ¿Dónde está? Paso más En mi party Vuelvo a portar ¡Dios! Recordando todo ¡Amigo! Joder Y a tomar por culo el Ferrari del pana Esta accidente Claro, es lo que pasa cuando te joden un poco ¿Cuántos accidentes después de un rechazo habrán ocurrido? Nuevamente se mezcla todo con el alcohol también Sí, obviamente El alcohol es la magia Las preguntas del carnet te lo dicen además ¿Puede la ansiedad y la depresión aumentar el riesgo de accidente? Pues obvio Pues obvio que sí Yo te pregunto por el carburador Me vuelvo a costar Un millón por un show sin soltar una canción En verdad que dije wow El siguiente MV para MacGregor Supongo Con esto da el tráiler a esto Y me encanta como metió a la leyenda Kobe, Tupac, MacGregor Y obviamente Anuel Doble A Que es otra fucking leyenda Yo quiero ver cómo era el de Ric Flair Sí, con Ric Flair obviamente De hecho las voces son oficialmente Ric Flair grabando en el estudio Así que es de locos que el álbum esté tan bien Gente, si queréis que reaccionemos más del álbum Bueno, ya hemos reaccionado Pero si queréis la intro podemos hacer otra reacción Porque de la intro no creo que salga un videoclip Un videoclip de 10 minutos es muy difícil Creo que saldrá de MacGregor Quizás alguna otra North Carolina con el audio Pero poco más No creo que saquen mucho a CMV Con Mora igual Así que si nos reventáis un montón a comentarios de Bro, haced la puta reacción a la intro más épica de los últimos 20 años Lo hacemos Y nada, muchas gracias por todo Seguid dándonos apoyo Suscríbete si te ha gustado la reacción Revienta ese botón de like Porque no, no Es desagradable verlo ahí y se quita No, ya Revientalo Ponlo azul Sí, síguenos en Instagram y síguenos en Twitch, cabrón Y nos vemos en la siguiente reacción Recuerda que tienes el álbum entero abajo en la descripción Chao